¡Hola, hola mis amiguitos! ¿Cómo están? En un día hermosísimo. No voy a decir ni qué día es para que a ustedes se les haga de sorpresa, pero es un día súper, súper, súper soleado, maravilloso y estoy también súper, súper, súper contenta porque me ha venido una invitada de honor, de lujo, María Jacinta V. Gallegos. ¡Ay, Dios mío! Ya le iba a cambiar el apellido. Soy buena, voy a cambiar los nombres y los apellidos. Muchos ya me conocen así. Bueno, estamos ahora de lujo. María, buenos días. ¿Cómo te sientes en la ciudad de Petaluma? Feliz porque exactamente Rosa, que ahora la he bautizado mi abuelita. ¡Ay, sí, sí, sí! Luego le contamos por qué. O sea, por esa invitación, por esa introducción a parte, Rosa, de verdad que también para mí es un honor estar aquí. Y es alegría y, bueno, abrirse a la diversidad, abrirse a las nuevas posibilidades que la vida que el mundo te da y te pone en el camino, es maravilloso. Y tú eres ese nuevo camino que se está abriendo, nos estamos, siento yo, como conectando. Mira, es que dice, o sea, la sincronicidad es. Uno va, tira el pensamiento, la buena vibra y dices, que caigan las personas que tienen que venir aquí. No necesito buscarlas aquí. Que las mire rápido, que las reconozcan. ¡Chup! Apareció María. ¡Chup! Aparecí yo en tu vida. ¡Exacto! No necesitamos buscarlas, solamente encontrarnos y estar abiertos a que sí, sí podemos hacerlo. Bueno, este videíto es solo para que mis amiguitos de YouTube y los amiguitos de María de su Facebook, de su... Tienes tu YouTube. Tengo Facebook, Instagram, también YouTube. Exacto. No, vayan conociendo a ambas. Entonces, pues, va a ser como de introducción, pero los vamos a dejar allí con... Picados. Con la espinita de que estos dos que estarán planeando. Sí, eso ya. Cosas buenas para ustedes, mis amiguitos. ¿Cierto, María? La idea de esta unión, de esta nueva conexión es crear cosas juntas un poquito, hablando de lo que a las dos nos gusta. Rosa le encanta lo empresarial, ella es creadora, es investigadora. Algo que me compartía y que yo también coincido con ella es que en este espacio no podemos hablar de algo que no hemos experimentado nosotras. Algo que ella particularmente no ha vivido, no ha leído, no ha escuchado y no ha pasado por todo tu sistema. Y entonces ponértelo y planteártelo a ti si es algo que te puede apoyar, ¿no? Y lo hago yo de la misma manera. No hablo de una cosa que no haya yo vivido, que no haya experimentado y esa es nuestra intención. Exactamente. Ese es para mí uno de los tips que a mí más me ha dado resultado. Por eso es que dondequiera que voy, dondequiera que ando, cuando me ven ya saben es que es porque les hablo siempre desde el corazón. Lo que yo he pasado, mi experiencia de vida y les digo, y pues por supuesto hemos ido a aprender. Por eso les digo que soy investigadora, igual que María. María tiene una trayectoria que a ver tú coméntame, María, porque no voy a hacer que yo no te diga todas tus trayectorias. Coméntame, coméntame. Me encanta Alas. Sí, Alas es mi proyecto, mi bebé realmente que es un bebé porque es un proyecto que inició hace casi ya tres años. Sí, pero la abuelita ya llegó. Sí, mi bebé siempre me ha acompañado y reencarnó aquí. Mi cuenta te había dado. No, la vida es perfecta. Y nos pone en ese caminar. Siempre lo he dicho yo que la vida siempre te va a poner en el camino indicado para ti, a las personas indicadas, las situaciones indicadas para tu propio crecimiento. Por supuesto, sí. Cuéntanos un poquito acerca de ti, María. Bueno, a mí me... Tu trayectoria, digamos. Tu trayectoria, sí. Estoy trabajando en todo lo que es el proceso de crecimiento personal, el desarrollo personal. Me enfoco en la transformación del ser humano, básicamente. Como coach de vida, trabajo el coaching ontológico, el coaching transformacional. El programa de Alas está enfocado en eso. En todas estas situaciones de vida que de alguna manera nos paralizan, está enfocado en los paradigmas y creencias, sobre todo las limitantes. Porque obviamente también hay creencias positivas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y te apoyan a crear y tener algo diferente. Porque también hay muchas. Un 95%, Rosa, estamos con el inconsciente. Por supuesto. El otro 5% está ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué momento tú haces conciencia de todo eso que te pasa en estas vivencias? Pero en la mañana, yo también con mi pareja, ya hablábamos de eso. O sea, hay tantas cosas que traes y que se manejezan en una y otra situación. Y si no tomas conciencia, ¿qué crees? Se te va a seguir presentando. Es que yo estoy muy de acuerdo contigo porque es que a nosotros Dios la vida, el destino, lo que sea, nos pone como para que hablemos y hablemos y compartamos. Es porque primero nos ha dado resultado a nosotros. Y segundo, pues no hay un ser humano en la faz de la tierra que no tiene una situación que nos diga que le ande fallando algo, por supuesto. Y a veces, si nosotros, si no existen las personas como María y yo, entonces no saben por dónde buscar. O sea, qué mejor en tu idioma, aquí, no tienes que andar yendo. Antes las personas iban hasta la isla de buscarse el gurú. Tu gurú eres tú sola. Y tú mismo, ¿eh? Exacto, tú mismo. Y cuando te dan las técnicas, las herramientas, aquí mismo, qué mejor, qué mejor. Yo estoy muy contenta, María, que hayas venido. Los vamos a dejar picados. Picados, sí. Esperen más. Sí, esperen más de María y Rosa. Vamos a... Déjame decir que Rosa también hace este rollo del tarot. A mí personalmente me encantan las lecturas de cartas de Los Ángeles del tarot. Entonces, es que, Rosa, de pronto nos enseñas algo aquí en YouTube. Claro, por supuesto. Numerología, tarot. Y una de las cosas es que mi esposo y yo hemos ido también a muchos, pero muchos talleres de real estate, de como compracatas y eso. Y una de las cosas que ya me conocen la mayoría de los míos, pero los tuyos no, es que yo soy chamana por naturaleza. Entonces, yo lo mezclé. O sea, mi buena vibra, mis rituales, todo esto, con el tarot que ya lo traigo, la percepción, el tercero. Lo que tú quieras. El tercero no, la limpieza. Exacto. Sí, 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 sí. Para ponerlo como en un combo. Entonces, de esa manera, por eso es que les digo yo que yo soy una investigadora. Porque sí he ido a muchas cosas y he sacado un poquitito de allá, otro poquitito de allá. Y el don que todos traemos, tú sabes. Claro, claro, claro. De compartir, de dar, de saberlo, o sea, decir. Entonces, pues yo voy a estar muy contenta porque tus amigos estén aquí en una clase de tarot. De numerología. De una limpieza. Bueno, muchas cosas. Y María, por supuesto, con su proyecto Alas, oh, yo ya la visualicé volando. Volando nos tenemos que ir, María y yo, porque tenemos otro proyecto. Un programa que ustedes ya saben, amiguitos, que estamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde por La Morenita, ¿cierto? Y María, mi amiga ahora, nos va a compartir el autoestima para que ustedes, si pueden, lo escuchen. Muchísimas gracias por la invitación, María, por compartir este espacio. Ya sabes, todos los sábados de 11 a 1 en La Morenita tienes a Rosa para darse tus consejos y para que sigas ahí practicando las herramientas que ella hace. Eso. Gracias por la invitación. Claro que sí. Bienvenida. Muchas gracias. Al norte de California. Gracias, 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 chicos. Háganle a la campanita, suscríbanse y, por supuesto, si les gustó, los amigos de María y los míos, compartan. Gracias, 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 buen día.